Vamos a empezar con todo. Acordate que se viene, se viene la masa del hojaldre. El hojaldre que te prometí, te prometí que iba a ser muy fácil de hacer. Relativamente, es fácil, es muy fácil. A ver, no tengo dudas que es fácil. Si yo te muestro tal cual todo, es este, este, el hojaldre se llama hojaldre rápido el que hago. Es una técnica realmente que si la haces, yo te digo que funciona bien, que el hojaldre es la masa que crece en forma de acordeón, que se hace en lo más conocido cuando yo era chiquito, eran los volobán. Diferentes masas hojaldradas hay en la panadería como estas que tengo acá. Vamos a empezar a hacer la masa, chino. Miren, ¿cómo hago el hojaldre? Yo el hojaldre lo hago simple y fácil. Voy a agarrar harina. Acordate que si vos querés la receta, entras www.el9.com.ar ¿Sí? www.el9.com.ar Entras ahí y directamente tenés la receta y podés verme, si no estás en tu casa, ahí está el 9.com.ar. Podés verme desde tu celular, dispositivo móvil, desde donde quieras te conectas y nos ves. Y si no, ir a buscar la receta, ir a buscar el consejo del doctor Romero. Che, qué raza era tal perro. Todo lo que es este programa lo podés ver ahí. ¿Ok? Todo, 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 todo. Ahí está. Bueno, tranquilo. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo se hace el hojaldre así? Tengo la harina. A la harina le voy a poner en el centro un poquito de sal. Estoy haciendo masa de hojaldre. Es la masa que le dicen masa mil hojas. Y no es mentira porque tiene, según la cantidad de dobleces que ahora te muestro que le dé, puede tener mil capitas intercaladas de manteca y harina. Esto va a funcionar, se llama hojaldre rápido para las casas. Yo lo primero, puse agua, sal, se funde la sal. Algunos le ponen cuando lo van a guardar un par de días en la heladera, es una masa que tiene mucha humedad y se llena de hongos. No es que se llena de hongos, empieza a ser marroncita. Entonces le ponen un chorrito de vinagre. Entonces ya está, se inhibe. Vamos a poner harina y acá viene. Vos decís, uy, ahora se una masa, va a preparar la manteca, se la va a mantener adentro de una forma rarísima, después va a empezar que se sale la manteca. Bueno, te cambio. La manteca que lleva la receta la voy a poner acá. Estoy haciendo el hojaldre rápido. Empiezo a mezclar, es como un engrudo que estoy haciendo. Ven con el agua, la manteca, estoy haciendo un engrudo. Miren, y voy a formar como una masa que va a ser más que nada, más que nada harina con manteca, con trocitos de manteca mezclados. La manteca estaba fría, la teníamos en la heladera, viste, el chinito recién fue y la trajo de la heladera. Bueno, esto acá, decime la verdad, ¿eh? Es difícil, te juro que acá no hay ninguna dificultad, salvo decirme ensucio las manos, ¿qué hago esto? ¿Le doy? Sí, hácelo así. ¿Se entendió? Separé un poquito de harina, pero ahora la voy mezclando, la voy utilizando. Ahí va. Bueno, señores, si esto no fue difícil, yo les digo que más o menos estoy con la parte más difícil, es esto. Vos decís, pero si ahora vienen los dobleces, para que, sí, bueno, esperá, pero vas a ver que eso es más fácil. Fíjate. Ahí está. En esta receta vale la pena pesar los productos, te lo digo en serio. A ojo vas a tener muchos problemas. Recupero todo. Ahí está. Fíjense, ¿eh? Bien. Fíjate lo que hago. Un rectángulo. Viste que aproveché todo. Sí. Apenas, no es que voy a usar ahora mucha harina, de hecho no está toda integrada. Voy a empezar a estirar esto. Vas a ver cómo en un ratito, momento a momento, va a ir cambiando. Mirá, superpongo y superpongo. ¿Saben cómo se llama esto? Primer doblez simple. Giro. ¿Vieron que estaba a lo largo? Giro. Si no hablo mucho y trabajo, entonces rápidamente voy a poder aplicar, si ves que se te pega, apenas harina. Es un poquitito, ¿eh? Nada más. Miren. Y ahora, fíjate. Estiro. Una vez que estiro, ¿saben lo que hago? Doblo. Segundo doblez simple. Giro. Marco. Dos, dos vueltas, dos dobleces. Le di, ¿vieron que lo estiré y doblé en tres? Esta la guardo siempre en una bolsita de plástico. Es lo mejor. ¿Me deja mostrarles algo? Esta es la masa que hice y ahora la tengo que dejar descansar. Si la dejas descansar diez minutos, ya podés darle otra vuelta después. Si la dejas descansar media hora, podés darle dos dobleces más. Mirá, tengo todas. Esta es la misma que hice yo, que la hice antes de empezar hoy el programa. Fíjense. Ahí. Y dame las otras también. Chinito. Para mostrar todo. Un poquito de harina, no excederse porque a veces se despega. Esta es la masa que tiene dos dobleces. Fíjate. Bien. Dámela un poquito, chino. Lo que voy a hacer es... Dame, dame todas. Ah, perdón, perdón. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Tres dobleces. Y ahora le voy a matar a cuatro dobleces. ¿Viste la de dos dobleces? La saco, la dejo descansar 20 minutos. Lo único que hago es estiro. Yo lo que te quiero mostrar acá es cómo la masa va cambiando. ¿Ves que la manteca empezás a distinguirla cada vez menos? Sí. ¿Sí? Se va uniendo. Bueno. Esta, en este momento, es una masa que tiene dos dobleces. Fíjense. Ahora, estiro, doblo y esta masa ahora tiene tres dobleces. Es la misma que esta. Tres dobleces, pero la enfríe. Siempre le hago una marca en el centro, en el centro, y estiro así. Porque entonces, como hago esta canalitita en el centro, cuando estiro se ensancha también. ¿Se ve? Ahí. ¿Sí? Ahí. Perfecto. ¿Saben cuántos va a tener ahora esta masa? ¿Cuántos? Y cuántos, si tenía tres y doy este, cuatro. Miren cómo cambió la masa. Sí. ¿Saben cómo se usa esta masa? A cinco dobleces. Esta tiene, que tengo acá, cuatro dobleces. ¿La ven? Sí. Bueno, miren. Masa terminada. Terminé el hojaldre. Tiene cinco dobleces y es lo que voy a utilizar hoy. Fíjense, ¿eh? ¿Vieron que empezó a quedar más lisa? Ya no veo más. Puedo distinguir apenas los cubos de manteca distribuidos. ¿Sí? Cada vuelta, yo cada vuelta le aplico muchas capas. Se van multiplicando las capitas que va teniendo. Una masa con seis vueltas tiene mil y pico de capitas. Ah, mirá. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esta es la masa que lo único que hago para utilizarla es enfriarla y estirarla. Con esta masa yo puedo hacer las persianitas. ¿Qué más puedo hacer? Los bolobán. Puedo hacer las empanadas de vigilia que vamos a hacer hoy. Puedo hacer palmeritas. ¿Sí? Sacristán, que son como los bastoncitos que algunos les ponen almendras, otros queso de rallar, otros azúcar. Lo único, esta masa en cinco vueltas ya está para usarla. Siempre para poder usarla hay que enfriarla. Masa cinco vueltas. ¿Les pareció difícil? No. Vieron que mezclé fuente con harina, sal, agua y los cubos de manteca. Mezclé todo. Quedaba media ahí todo un mejunjón. Hice un rectángulo, lo estiré. Di una vuelta. Giré. La vuelta era así, ¿te acordás, no? Tac, tac. Siempre que le doy la vuelta la giro para el mismo lado. Estiré y volví a darle otra vuelta, dos dobleces. La enfrío 20 minutos. La saco, le doy dos dobleces, la enfrío 20 minutos. La saco, le doy el último doblez y ya está para usarla. Rápidamente podés tenerla más horcalde en tu casa. ¿De acuerdo? Antes de hacer las empanadas de Viquilia, les voy a mostrar cómo puedo hacer unas empanadas, unas empanadas, perdón, una tarta de vegetales también. ¿Sí? Empiezo por la tarta de vegetales acá o dónde. Bueno. Miren, vamos a hacer dos cosas a la vez. Es la parte de cocina caliente que tenemos que hacer para rellenar las tartas, tener algunas cositas hechas. Lo primero que voy a hacer ahora, ahora, es poner, por un lado, esta chino, esta, ¿para qué es? Para la... perfecto. Vamos a colocar acá morrón, cebolla. Voy a hacer una tarta de... Este, morrón y cebolla, es para hacer una buena tarta de espinaca con acelgas. La base empiezo por morrón y cebolla. Por el otro lado, voy a poner, para las empanadas de Viquilia de pescado, acordate lo que le pongo, cebolla y cebolla de verdeo, la parte blanca. Yo tenía un poquito de hinojo. Hinojo es este bulbo con sabor anisado. ¿Se acuerdan que viene con un plumerizo arriba? Acá está cortadito. ¿Sí? Choclo. Un poquito de sal y que se vaya cocinando. Es la base de mi relleno de pescado. Choclo, cebolla y hinojo. ¿De acuerdo? ¿Vieron la cebolla y el morrón? Cuando lo cocinás un poquito, queda de esta manera. Le voy a poner espinacas y por el color y por los tronquitos que tiene y acelgas. Mezclo mitad y mitad. ¿Querés que sea toda de acelga? Puede ser toda de acelga. Toda de espinaca, toda de espinaca. Vamos a reforzarle las alas a ese relleno. ¿Sí? Espinacas, acelgas, morrón, cebolla, ajo. Relleno que estamos haciendo para la tarta de espinacas y acelgas. La pascualina. Fijate. Ahí va. Esto lo vuelven a calentar bien. Acordate de la espinaca y las acelgas ya están cocidas. Están hervidas, escurridas, bien apretadas para que alarguen el agua y después picaditas. Ahí están. Muy bien. Espinaca, acelga, cebolla, morrón y ajo. Todas mezcladitas de esta manera. Una vez que está todo esto mezclado, vamos a ponerles condimentos. Acordate que tiene sal, orégano y un poquito de ají molido. ¿Sí? Vamos a usar este condimento para esta tarta. ¿Hasta ahí me siguieron? El condimento de mi tarta. Bien. Perfecto el relleno, la parte uno. ¿Vieron el relleno de espinacas y acelgas? Hay que dejarlo enfriar. ¿Lo ves acá? ¿Sí? Al relleno de espinacas y acelgas le podemos agregar, una vez que se enfría, ricota. Yo creo que queda muy bueno. Ricota. Ahora sí ya voy a poder armar esto. Ricota. Un quesito de rallar y unos cubos de queso tivo o el queso puede ser el muzarela. Estas son las acelgas, el queso barraza, muzarela o tivo. Acordate, siempre digo lo mismo, está la ricota. Se puede mezclar en la cacerola. Muchas veces no tenés un recipiente grande donde mezclar y te olvidas que tenés una cacerola. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, chinito, por favor. Ahí va. Muy bien. Sí. Bien. Agua. Ahí va. Ahí está. Muy bien. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Es que en casa están a medios apestados y me parece que vieron que las peces en las casas se van pasando, ¿no? ¿Les puedo contar algo? ¿Sabías? Agua, ¿sabías, no? Sí, sí, sí. Lo sabía. Lo sabía. Muy bien. ¿Sabías que ahora en Rapi Pago podés pagar con débito? Si te quedaste sin efectivo o no pudiste pasar por un cajero, no te preocupes, ahora tenés una opción más rápida. Como de segura, en cualquier sucursal Rapi Pago podés pagar todas tus facturas con tarjeta de débito. Acuérdate, la luz, el gas, el agua, todo lo que quieras se Rapi Paga con débito. Muy bien. Chicos, ¿les gusta el relleno este? Ricota con espinacas, con acelgas, etc. Voy a armar la pascualina. Así nos vamos sacando cositas y después armo las empanadas de vigilia y después, si llegamos con el tiempo, otras cositas. Un poquito de harina. Necesito una placa aceitada. Esta es la placa que compro. Porque yo les prometí hoy usar hojaldre por algunas cosas, como las persianitas y las empanadas, y la masa comprada para otras. Si uso la de hojaldre y hago una tarta, es lo mismo. La estiro finita, nada más que esto no se lo voy a poder hacer. La grandé apenas, estirándola. ¿Se ve? Miren, yo la voy a hacer así. Relleno bien condimentado, con la sal, la pimienta. Este relleno pueden agregarle huevo crudo. Por tarta, uno o dos huevos crudos mezclados y actúa como ligante. Si les gusta que quede más armada la tarta, ¿sí? Yo normalmente suelo ponerle. Cuando se cocina, claro, el huevo, a partir de los setenta, setenta y pico, se empieza a coagular a diferentes temperaturas hasta que se coagula totalmente. ¿Les gusta que le ponga huevos duros? Mirá. Sí, verdad. Yo me pregunto, o sea, vos ponés, a ver, ponés el huevo duro, pero hay que sacarle la cáscara. Sí, Guido. Porque si no está bien, pero no está tan bien. O sea, si lleva huevo duro, es sin cáscara. Huevo duro, sí, sí, huevo duro o pelado. Ah, pelado. ¿Quiere que se lo explique el chino o no? Claro, le mandamos un beso enorme al chino. Le hago una pregunta. Hágasela al chino. Aprovecho y le hago una pregunta al chino que sabe tanto. Sí. A ver, si Jean-François es parisino, ¿el actor Gerardo qué es? ¿Qué es? Es incorrecta. Gerardo es romano. No estaba atento, o sea, está bien, pero no está tan bien la pregunta. A ver, hágale otra, a ver si el chinito. A ver, usted qué es, esta es capciosa, o sea, viste cuando te preguntan y vos decís, ¿pero qué me está preguntando? Esta es como que tiene trampa, es capciosa, está bien, pero no está tan bien la pregunta. Y es así, el papá de Juan tiene cinco hermanos, cuatro hermanos. Cinco, cuatro, espere. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espere, espere. Está bien, tiene cinco, tiene, claro, el papá de Juan tiene cinco hijos. Ah, cinco, ah, hermano. No, pará, o sea, está bien, pero no está tan bien, es así. A ver, pará que la leo, porque me dice la producción. Se fue el chino directamente. Sí, escuche, es capciosa y dice así, el papá de Juan tiene cinco hijos, Pato, Peto, Pito, Poto. No, 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 no. ¿Cuál sería el quinto hijo? Basta, Guido. No, Juan, justamente, allá gritaron algo que no, o sea, está bien lo que dijo, pero no está tan bien. Madre. Está bien, pero no está tan bien. Bueno, muy bien. Ahora, a ver, voy por allá, o no, mejor voy por allá. No, vaya por donde quiera, Guido, se queda a comer hoy, ¿no? Sí. Esta, cuidado también, aunque es comprada. ¿Qué? Y si hay temperatura fuera de la heladera y demás, atentos. Miren, hagan esto, la ponen arriba y ahí primero la fijan como una cruz, tac, tac, tac. Y después van llevándola cada cuarto a que se junten los bordes. Muy buena. Y van presionando para que se escape el aire, ¿ves? Levantás. Es una tartasa. Vieron que parecía mucho relleno, es mucho relleno, pero se puede cerrar sin problema. Divina. En esta no hizo falta pintarla con huevo, nada. Se pega. Se pega mucho. Es un domo. Bueno, y ahora la termino así. Hay dos opciones. Una. Una es esta. Iba a ver cuál hacía así, como un repulgue, mirá. Sí. Ahora después cambio. ¿Ves? Pero voy ajustando bien contra el relleno. Llego ahí el borde, a donde está el relleno. Y con el dedo gordo, mirá, agarro la masa, voy hacia adelante, tac. ¿Sí? Ahí estoy en la mitad. Si no, es esta la otra. Ven, levanto y uno. Miren, dedo en el medio. ¿Sí? Ahí. Uno, los dos bordes. Ahí. Me aseguro de que se cierre, ¿eh? Ahí. Ahora se vienen las empanadas con salmón o con pescado. Cada uno lo que pueda acceder a comprar. Miren. Se ve que quedó, bueno, de un lado, dos formas de repulgue. Si vos te fijás, las que yo adelanté tienen, fíjate. Esta es el repulgue tradicional y esta es el que estaba practicando recién como cerradita. Las dos funcionan, los dos van. Esta, miti, miti. Chicos, para la tarta de hoy, para que se dore, aunque sea la masa comprada, huevo. Huevo. Qué buena está. Ahí. Se pueden decorar, si querés, con el huevito. ¿Sí? Yo, esto, si te gusta hacerlo y si no, no lo hagas. Cuidado que se dora mucho. Es azúcar. Vieron que las masas con un poquito de azúcar y demás, a mucha gente le gustan empanadas y demás. Es una opción que le queda bien también a la de espinaca. Se va al horno. Se va al horno. Señores, yo les prometí que voy a hacer empanadas de vigilia. Con ese mismo relleno puedo hacer las empanadas de vigilia. Si no, cebollas. Cebolla. Había colocado de verdeo cebolla normal. Después colocamos unos choclos y un poquito de hinojo. Esto es salmón. ¿Se ve el salmón acá? Se ve, se ve. Daditos de salmón los mezclo. Está caliente el fuego. El fuego y el choclo. No los voy a cocinar mucho. Un minuto porque después se van a terminar de cocinar dentro de las empanadas de vigilia. No, muy bien. Entonces van a quedar perfectos. Mezclo. Estoy sobre el fuego aún. Una vez que está mezclado, le voy a poner a último momento. Le queda bien un poquitito de... ¿Ají molido? Pimienta de cayena o ají molido. Cebolla de verdeo y cibulet. Si no hay cibulet, cebolla de verdeo nada más. Mezclo, apago, le pongo un poquito de sal. Cosas que le van bien porque son de salmón. Puede ser... ¿Saben cómo se llama esto? Eneldo. ¿Se ve? Miren. Eneldo, sabor anizado. Si tienen eneldo, bárbaro. Y si no hay, no se preocupen, no le ponen y no hay problema. Una vez que está, ya están condimentados el relleno, lo vamos a... Vamos a parar su cocción. Vamos a probarlo otra vez. Muy bien. ¿Vieron acá el relleno cuando se enfría? El relleno se puede hacer armar en frío o en caliente. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, este relleno. Mira. Vamos a colocar, fíjate, ¿eh? Relleno. ¿Qué hay? Ahí está. Ah, mañana es viernes, santo. Sí. Mañana se viene, para darte la idea, una cazuela de marijos impresionante voy a hacer y una rosca de fascua que te va a llamar la atención. Las roscas que tienen relleno y demás. ¿Sí? ¿Sabe qué es esto que tengo acá en las manos? Vos le podés poner al relleno un poquito de salsa blanca o salsa bechamel. O directamente es la salsa blanca fría. Está bien. Sí, porque ya estaba frío el relleno, no le voy a volver a tirar la salsa caliente. Si lo hice en la cacerola, estoy terminándolo, le agrego dos, tres cucharadas de salsa blanca para que se incorpore. Esto dentro de las empanadas después le va a dar cremosidad. Va a decir, uy, qué rico relleno. ¿Sí? Pero ahí con esa cantidad, sin desarmarlo mucho ahora, lo ponemos y este es el relleno que vamos a tener. Para hacer las empanadas, por ejemplo hoy con pescado, no sé, yo el otro día vas al sur y las empanadas son con mejillones, con camarón. Sí, 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 hay variedad. Bueno, este mismo relleno, la técnica de los vegetales, ponerle la salsa blanca, lo pueden aplicar para cualquier producto. ¿Sí? De estas empanaditas. Miren, vamos a probarlas. Muy bien. Molde redondo, molde perfecto. Algunas cosas que les digo. Esto es el molde original para cortar las empanadas de Vigilia. Es ovalado. ¿Sí? Sí. ¿La masa cuál es la que estamos haciendo? La de hojaldre. La masa es la de hojaldre. Si ustedes cortan con este molde, recuerden que cortamos y enfriamos. ¿Varito a amasar? La masa. La masa se corta y se enfría antes de armar las empanadas. Mirá, porque tiene manteca, claro. Si vos no tenés el molde ovalado, vas a usar uno redondo. Bien. Este es de 10 centímetros, el de las empanadas son de 12, un poquito más grande que este. Entonces la vas a hacer ovalada vos, así. ¿Se entiende? Sí. Sí, punto. Este molde era más chico, nada más que eso. Muy bien. Así que ahí no hay problema. Hacemos las empanadas. Una vez que la masa está fría, vamos a agarrar la masa y acá vamos a hacer esto. Sí o sí, vamos a pintarla sin que el huevito vaya chorré por el borde, una mitad. Sí. Voy a agarrar una cuchara. Son para que queden ricas estas, lo que tiene muy rico esta empanada es la masa. Para empezar, es como decir, un buen hojaldre es rico. Yo le voy a poner mucho relleno. Va a costar que se cierre. Estos son dos cucharadas soperas de relleno, ¿se entienden? Sí, sí. Sí. Tengo que tener cuidado en el borde. ¿Ves que se trata? Ahí, bueno. Y voy al otro borde y lo mismo. Ahí. ¿Viste cuando la termino de cerrar? Sí. Sí o sí, si no quiero tener problemas, agarro un molde redondo, la parte que no corta. ¿Vieron que ahí está el relleno? Lo puse contra el relleno, ¿ven? Veo el relleno, lo otro es masa. Y acá voy a presionar, no voy a llegar hasta abajo, pero le sueldo los bordes en serio. ¿Se ve? Y esta es la empanada de vigilia. Divino. Grande, divino. El relleno podría ser otra cosa. En la empanada de vigilia podría poner atún. Para el negro no, porque no le gustan las aceitunas. Igual. El negrito. Y le voy a poner aceituna. El relleno, ¿qué va a ser? Huevo duro. Atún. Huevo duro picadito para darle humedad. Cebolla, morrón, salteadito en aceite de oliva con un poquito de ajo. Cuidado con la sal. ¿Por qué? Porque puede ser el atún y demás, la cantidad que tiene y demás. ¿Sí? Mezclo cebolla de verdeo, relleno de atún. Si vos querés, te haces una empanada de vigilia tradicional con las tapas que compras en el almacén. Claro. En el súper, donde vayas a hacer tus compras. ¿Sí? Lo mezclamos bien. ¿Se ve? Hay que ponerlo a punto. Cualquier relleno de empanadas tiene que ser sabroso. Está perfecto. Empanada de vigilia de atún. ¿Vieron el relleno que hice de la tarta hoy de la pascualina? Sí. Bueno, es el mismo relleno que vos podrías utilizar para hacer empanada de vigilia de verdura. Perfecto. Ahí está. No, no tiene la de verdura aceituna. Esta es la de atún que usted no va a comer. Aparte, bueno, una persona muy complicada para comer, mijito. En México, allá en... ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde fue? Tijuana comió ahí una variedad impresionante, ¿eh? Hola, yo soy Luis, amante de profesión. ¿De qué quiere el chip y empanada? ¿De qué quiere el chip y empanada? ¿De qué quiere el chip y empanada? Que nos pone la luz y demás. Hay que guardarle al chip y una empanada de salmón. A nuestra señora que nos maquilla a las mañanas, una empanada de salmón. A Claudio Celestino, una de salmón. Y chip y quiere una de cada una, dice. Que nunca llega, que pare, que le dé. Lo mismo. Presión con el molde. Estas empanaditas sí o sí se pintan con huevo. ¿Cómo se... Che, si vas a armar, las armás cuando quieras. Y estas se aguantan de un día para otro sin ningún problema en la heladera, en el congelador también. Cuando las vayas a usar, las sacás del congelador a la heladera un par de horas y después las cocinas. ¿Sí? Si van directo al horno, el problema es si el relleno está muy, muy... Es un relleno que se congela demasiado, no tiene mucho aire, depende el tipo de relleno. Podés tener problemas que no se llegan a fundir. Así que por eso digo, sacarlas del freezer, un ratito a la heladera, dos, tres horas ya alcanzan. Dije seis, te quedan impecables. Y si no, si las vas a hacer mañana al otro día, las pones en la heladera. ¿De acuerdo? Sí. Estas, para el secreto es, se van al horno una vez que están frías. Yo acá las armé, aunque diga ya terminé, tengo el horno caliente, enfrialas, da mejor resultado para tu masa. Si no, la masa va a perder toda la manteca que tiene. Se cocinan a 200 grados. ¿Cuántos tuvieron las anteriores? Empezamos a 200 grados, las cocinamos 15, 10 minutos, 15. Y después bajás el fuego y la secás un poquito. ¿De acuerdo? Estas son las empanadas. ¿Ven cuando las cortan a la mitad? Vamos a cortar la tarte y demás. Se ve rico todo. Demás está decir que si quiere una empanada tradicional, clásica, normal. Tapa de empanada. Le pones el relleno que vos quieras. Cerramos. Ahí. Le haces el repulgue y tenés empanadas también con tapas normales. Ahí. Bueno, empanadas normales no es un desafío. ¿Sí? Miren, cuchillo. Estas son las de jojaldre y de salmón. Tibias, calientes. Estas son muy ricas. ¿Sí? Una cosa importante. Esta es la que hicimos nosotros, entonces. De espinaca. Muy buena. Él ahora. Gracias. ¿Se ve? ¿Viste que le puse el repulgue? Y además. Buena. Buena pascualina de espinaca. Los que están en las casas. Quieren hacer hojaldre. Hoy a cocinar. ¡Qué rico! No. Esta es de salmón sin aceituna. Así que voy un poquito más. ¡Qué bueno!